CASO CERRADO A ver Matías Creative, ¿por qué tú demandas a Regina Concepción? Por ser una vividora. Por su culpa, casi le soy infiel a mi novia aquí presente. Ella enrea chicos con sucios juegos de amor y le roba los novios a otras chicas como una loca desesperada para traicionarlos en su cara, además de que agrede chicas y también se la pasa llorando y buscando chicos como una loca desesperada. ¿Y tú tienes evidencia? Una amiga, de la cual no voy a decir nombre, brindó todas las evidencias necesarias para poder exponer a esta vividora. Doctora, todo eso es mentira, es la verdad. A ver, trae para acá las evidencias. Aquí están, doctora. A ver, oh Dios mío, ¿pero qué demonios es esto? ¿Qué pasa en los testigos de Matías Creative? Yo siempre supe que Regina y su novio, el gordo de Brian, andaban en algo. Lo confirmo porque Matías me dijo que el gordo se lo confesó todo en la cara, diciendo que él había ayudado a Concepción con sus planes malvados. Yo lo confirmo porque yo fui una de las muchas chicas a las que agredió. Literalmente, agredió no solo a mí, sino a muchas. ¿Por qué tú haces esto sabiendo que tú tienes apenas 16 años? ¿O es que acaso tus padres te han educado así, Concepción? Concepción. Eso no está bien. Esta niña tiene que ir a un sanatorio. He dicho, caso cerrado. Hacemos una pausa y regresamos. Caso cerrado.